Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. Toluca se clasificó al repechaje gracias al empate de América contra FC Juárez, y estos son sus posibles rivales. Las águilas se igualaron ante Juárez y le quitaron la posibilidad del repechaje, dándole el boleto directo a los Diablos Rojos. Así es, sin jugar Toluca acaba de clasificarse al repechaje de este torneo, gracias a la América. ¿Por qué? Pues las águilas empataron sobre el final del partido ante FC Juárez, eliminándolos de cualquier oportunidad de luchar por el boleto y facilitándole el camino a los Diablos Rojos a una situación única. No fue un camino sencillo para Toluca, y de hecho debieron sufrir hasta el último momento para clasificarse a un repechaje. Sin dudas, uno de los equipos que más debe de estar agradecido en este momento por la implementación del mismo, ya que con el formato normal no les hubiera dado para la liguilla. Toluca es un equipo grande y ganador, razón por la que los adicionados van a querer hacer un buen papel en la gran oportunidad que se les acaba de presentar. No obstante, deberán afrontar a equipos muy poderosos y que han sumado un buen colchón de unidades en el último tiempo.